La muerte del Guaracaste El destino de todas las cosas y de todos los seres es la muerte. Las especies nacen, crecen, se reproducen y mueren, tal como nos enseñan los textos de ciencias naturales en los primeros años de la escuela primaria. En el galope, el refugio de este anacoreta, acompañado por una bella mujer, a diez minutos de Managua. Han crecido solitos varios enormes árboles de Guaracaste. La madera de Guaracaste, aunque no es la mejor, es muy apreciada para construcciones de casas rústicas y para muebles, pero este anacoreta ha preferido dejar los árboles en su lugar y solo derramar algunos para que no tapen la vista. El terreno del galope es quebrado. La casa tiene un amplio corredor que mira hacia la parte oriental de Managua. Se aprecia el aeropuerto, Sabana Grande, los barrios orientales, Tipitapa, la cuesta del Coyol, la cordillera central y al fondo, en las brumas, las lejanas Boaco y Chontales. A la derecha, el charco de Tisma y una parte del lago Cocibolca. Al frente, tras el aeropuerto, el lago Solotlán y San Francisco del Carnicero, llamado por algunos San Francisco Libre. La verdad es que no es libre el pobre San Francisco, pues está prisionero del abandono y la pobreza. Pues bien, tenemos varios guaracastes, pero el que está a la vista, frente a la casa, el que se cubría de hojas en invierno y se llenaba de chocoyos, ardillas y loras, el que reventaba en gajos verdes, este año enseña sus ramas insabia y sin vida, como brazos que claman al cielo, quién sabe qué, porque no podrán revivirlo, ni mil aguaceros que le caigan encima. Está seco el hermoso guaracaste. Le llegó su final y ni siquiera dio señales de agonía, pues el año pasado estaba bueno y sano. Le pregunté a Pablito, el mandador, qué le pasó al guaracaste. Se afligió y se murió, me dijo. Se fue poniendo blanco, blanco, mayate, como palúdico, ni los gavilanes se paraban en sus ramas. Se está cayendo en pedazos, rama por rama, me dijo. ¿Cuántos años tendría el guaracaste? Calculo que unos treinta, porque el guaracaste no parece durar muchísimos años, como el seibo que tenemos detrás de la casa, del cual, según dice que algunos vecinos octogenarios, cuando ellos estaban cipotes, este seibo ya era seibo. Es decir, que el seibo del galope es un anciano respetable que tiene más de cien años, es alto y fornido, y lo visitan las palomas, los garrobos, ardillas, oropéndonas, murciélagos y gavilanes. Pero el pobre guaracaste está blanquisco, se murió en este verano, pero nos dejó varios retoños que dentro de poco tiempo levantarán sus ramas al viento y acogerán de nuevo la algarabía de chocoyos, y loras, ardillas, garrobos, clarideros y chichiltotes. Buen viaje, guaracaste amigo, que la tierra te sea leve, y gracias por los retoños. Morir es ley de la vida, y este guaracaste murió con dignidad. Y recuerde, sembrar un árbol y otro y otro es querer a Nicaragua. Escuche, pinceladas nicaragüenses, de lunes a sábado, a las cinco y a las once de la mañana, a las seis, ocho y once de la noche, Fabio Gadea Mantilla, recorriendo los caminos de la patria. La muerte del guaracaste. El destino de todas las cosas y de todos los seres es la muerte. Las especies nacen, crecen, se reproducen y mueren, tal como nos enseñan los textos de ciencias naturales en los primeros años de la escuela primaria. En el galope, el refugio de este anacoreta, acompañado por una bella mujer, a diez minutos de Managua. Han crecido solitos varios enormes árboles de guaracaste. La madera de guaracaste, aunque no es la mejor, es muy apreciada para construcciones de casas rústicas y para muebles, pero este anacoreta ha preferido dejar los árboles en su lugar y solo derramar algunos para que no tapen la vista. El terreno del galope es quebrado. La casa tiene un amplio corredor que mira hacia la parte oriental de Managua. Se aprecia el aeropuerto, Sabana Grande, los barrios orientales, Tipitapa, la cuesta del Coyol, la cordillera central y al fondo, en las brumas, las lejanas Boaco y Chontales. A la derecha, el charco de Tisma y una parte del lago Cocibolca. Al frente, tras el aeropuerto, el lago Solotlán y San Francisco del Carnicero, llamado por algunos San Francisco Libre. La verdad es que no es libre el pobre San Francisco, pues está prisionero del abandono y la pobreza. Pues bien, tenemos varios guaracastes, pero el que está a la vista, frente a la casa, el que se cubría de hojas en invierno y se llenaba de chocoyos, ardillas y loras, el que reventaba en gajos verdes, este año enseña sus ramas insabia y sin vida, como brazos que claman al cielo, ¿quién sabe qué? Porque no podrán revivirlo ni mil aguaceros que le caigan encima. Está seco el hermoso guaracaste. Le llegó su final y ni siquiera dio señales de agonía, pues el año pasado estaba bueno y sano. Le pregunté a Pablito, el mandador, qué le pasó al guaracaste. Se afligió y se murió, me dijo. Se fue poniendo blanco, blanco, mayate, como palúdico. Ni los gavilanes se paraban en sus ramas. Se está cayendo en pedazos, rama por rama, me dijo. ¿Cuántos años tendría el guaracaste? Calculo que unos treinta, porque el guaracaste no parece durar muchísimos años, como el seibo que tenemos detrás de la casa, del cual, según dice que algunos vecinos octogenarios, cuando ellos estaban cipotes, este seibo ya era seibo. Es decir, que el seibo del galope es un anciano respetable, que tiene más de cien años, es alto y fornido, y lo visitan las palomas, los garrobos, ardillas, oropéndonas, murciélagos y gavilanes. Pero el pobre guaracaste está blanquisco, se murió en este verano, pero nos dejó varios retoños que dentro de poco tiempo levantarán sus ramas al viento y acogerán de nuevo la algarabía de chocoyos y loras, ardillas, garrobos, clarideros y chichiltotes. ¡Buen viaje! Guaracaste amigo, que la tierra te sea leve y gracias por los retoños. Morir es ley de la vida y este guaracaste murió con dignidad. Y recuerde, sembrar un árbol y otro y otro es querer a Nicaragua. Escuche Pinceladas Nicaragüenses de lunes a sábado a las 5 y a las 11 de la mañana a las 6 8 y 11 de la noche Fabio Gadea Mantilla recorriendo los caminos de la patria. Nicaragüenses 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 de la patria.